Porque yo cambié, y mi trabajo Y solo cambiaron la manera de verme con tus ojos En la calle no me aflojó, en la calle no me aflojó, lo sé Y bienvenido a la calle y su clase Los turos llevan motorola, banco motorola La chulería no le mola, y no hablan de pistola Pa' los cotizados, dinero malo Luego abogados, acá van 13 rayos Hablan pero nana, nana, y luego nadie tiene Aquí se busca lana, lana, policía interviene Viviendo como nada, nada, y facturando cienes Sé que a veces para, para, pero porque vos quieres Viviendo con lo necesario, a veces escenario Otra con sicario, al diario Viviendo en mi barrio, moviendo al diario Agua, avería, pero nunca sigo locario Con nadie compito, me gustan los delitos Ay mira que bonito, ay mira que bonito La Pai 4 capucha, azul ya está en el coche Mórate en fondo, escucha Ya hace ahí la noche, los turos llevan motorola No se montan pelis, pero sí que estás en el palo Y no la pintan con el móvil Los turos llevan motorola Calcetín lleno de balas Y no hablas y no usas Y si ya lo puedo usar Los turos llevan motorola Empezaron con picala Ahora tiene pa' 10 Mercedes Pero saben que no pueden Los turos llevan motorola Hacen siempre lo que quieren No la pintan por si acaso Investigaciones caen Los turos llevan motorola Nunca hablan de los tacos Hacen como el tiki taka Y no hablan de atraco Los turos llevan motorola Nunca juzgan porque pecan Pagan siempre a tocateca No se lleva de hipoteca Los turos llevan motorola Los turos llevan motorola Los turos llevan motorola Los turos llevan motorola Cristales Cristales Cristales